A continuación daremos una breve explicación sobre el tema nitritos y su importancia en la acuicultura. Esperamos que al finalizar este video usted esté en capacidad de comprender la importancia de los nitritos y una de las metodologías para realizar este análisis. Durante los procesos de producción piscícola se generan residuos provenientes de la alimentación y de las expresiones de los peces, los cuales son depositados en el fondo en forma de sedimentos. Estos sedimentos sufrirán un proceso de descomposición en el cual se liberará principalmente el amonio. Este amonio será oxidado por las bacterias nitrosomonas hasta convertirlo en nitrito. Posteriormente este nitrito será transformado por las bacterias nitrobacter hasta convertirlo en nitrato. Que posteriormente será absorbido por las plantas o expulsado a la atmósfera. El ingreso del nitrito al pez. Este se da por medio de las células de clororo ubicadas en la parte apical de las branquias, debido a que comparten la misma carga iónica que el guión cloro, compitiendo así por el ingreso al organismo. Luego de ingresar, luego de ingresar, se transporta en la sangre. ¿Qué efectos tiene el nitrito? Luego de la unión de una molécula de nitrito y el grupo prostético de la hemoglobina, se produce metahemoglobina. Esta a su vez produce la enfermedad conocida como metahemoglobinemia o sangre achocolatada. Y esta enfermedad causa un detrimento en el transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina. Y posteriormente produce la muerte de los peces. Para el análisis del contenido total de nitritos en el agua, existen diferentes metodologías. En este caso utilizaremos la del método Hatch. Esta prueba es posible realizarla a cualquier tipo de agua. En nuestro ejemplo lo vamos a hacer de un estanque que contenía cachamas. Adicionalmente vamos a utilizar el kit de Hatch. Para el procedimiento tomamos dos muestras con 5 ml del agua cada una y le adicionamos un sobre del reactivo nitriber que viene en el kit de Hatch. Lo agitamos por aproximadamente un minuto y dejamos reposar por otros 10 minutos. Transcurridos estos 10 minutos procedemos a realizar los análisis de esta prueba. En la cual introducimos el agua con el reactivo y el agua sin reactivo en la caja comparadora de color. Allí introducimos también el disco. Este disco nos dará un valor numérico. En este caso fue de 0,18. Este valor lo multiplicamos por 3,3 y obtendremos el resultado final de concentración de nitritos. Para este caso fue de 0,594 mg por litro de nitritos. Si tenemos en cuenta que el análisis lo realizamos en un estanque de Hatch. Estos resultados serían un poco altos y nos estarían afectando la producción. Estos resultados serían un poco altos y nos estarían afectando la producción. Estos resultados serían afectados por el agua. Estos resultados serían afectados por el agua. Gracias.